Bueno, feliz con un espacio propio, la verdad que necesitábamos tener este espacio porque veníamos dando las clases en el ZUN, por ahí el ZUN está ocupado, no teníamos dónde, recorríamos y siempre teníamos que andar a cuesta con todos los materiales, así que la verdad que con las chicas, feliz de tener nuestro espacio. Así que bueno, este año, cerrando el año con la muestra de todos los que van haciendo, unas cuantas chicas que no se pudieron sumar hoy, con motivo de las fiestas y el fin de semana que algunos ya agarraron largo, así que bueno, no trajeron sus cosas, pero tratamos de armar todo lo mejor posible, un año de mucho trabajo, tres horas semanales estoy dando las clases y todo el que quiera acercarse el año que viene, comenzamos en marzo, generalmente las clases son los días viernes, así que bueno, el que quiera sumarse, ya tenemos nuestro espacio. Ahora van a funcionar aquí, que es esta sala detrás del ZUN comunal. Exactamente, la sala de taller creativo, bien amplia, con mucha iluminación, así que bueno, feliz. Bien para la inspiración. Sí, sí, ni hablar. Miriam, ahora están haciendo la exposición, digamos, un poco de los trabajos del año. Sí, estamos exponiendo todo lo que hicieron durante el año las chicas, hay muchísimas técnicas, cada una trae lo que quiere hacer, no es una temática que todos tienen que hacer lo mismo, ya todo el mundo sabe, porque ya son seis años que estoy dando el taller, así que todos más o menos conocen el mecanismo. Con respecto a los materiales, hacemos un fondo común, y entre todos compramos los materiales para que todas tengan lo mismo, así que no, bien, 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 la verdad que sí, un grupo lindo, siempre tirando entre todos ideas y ayudándose una a la otra, o sea que no es nomás mi opinión, sino que entre todas vamos buscando para que todos salgan a lo mejor, los más lindos y con mucha creación.